A pesar del fenomenal poder de lobby, de hecho, varios diputados lo comentaron por lo bajo, algunos también de manera pública, la presión que hubo, de hecho, algunos de los nombres que se mencionaron fueron de Daniel Angelici, por ejemplo, uno de los importantes empresarios del juego, diputados finalmente dio media sanción al proyecto de ley que regula las apuestas online, proyecto que, como bien ustedes saben, venimos siguiendo en detalle ya hace varias semanas. De hecho, también el martes a la noche, Daniel Angelici presentó un proyecto alternativo al gobierno, se lo presentó a algunos diputados del PRO y también a la UCR con la intención de intentar articular para que se cayera en la sesión que finalmente se dio en el día de ayer y con tiempo ganado intentar que pase ese proyecto presentado por él y por gente vinculada al universo del juego. Imagínense ustedes lo que sería ese proyecto en caso de haber avanzado y en caso de que no se hiciera la sesión. Claro que el poder de lobby que tiene el juego en la Argentina y en el mundo es fenomenal. Basta con ver algunas cifras. Cuando uno observa que en 2020 el negocio a nivel mundial de las apuestas online fue de 65.000 millones de dólares y que en 2027 creció a 128.000 millones de dólares, uno se da cuenta el poder fenomenal que tienen estas empresas para poder articular políticas que los favorezcan o que no los desfavorezcan o que no los regulen, como sería en este caso. En Argentina, sin ir más lejos, el negocio de las apuestas online fue de 2.200 millones de dólares en el 2022 y piensen ustedes que solo en publicidad y sin incluir a las redes sociales, esto me parece relevante porque no hay número de eso, sin incluir a las redes sociales, las casas de apuestas online legales en Argentina en 2023 invirtieron 7.300 millones de pesos, un 150% más que en 2022. Todas estas cifras para dar dimensión del poder de lobby que tienen las casas de apuestas tanto a nivel mundial como en la Argentina. Pero lo central, lo que queda, lo importante, es que el proyecto finalmente avanzó y que la ley, o mejor dicho, la media sanción, porque ahora hay que ver lo que pasa en el Senado y ahora tengo un párrafo aparte para comentar sobre eso de noticias que llegan desde el gobierno, pero la media sanción avanza con algunos puntos fundamentales. Uno es la prohibición de publicidad, como emulando lo que pasa con el tabaco, eso es exactamente igual que lo que ha pasado en la Argentina con la ley del tabaco. Por otro lado, la exigencia de los datos biométricos, esto no es menor porque justamente para evitar que los menores de 18 años puedan ingresar, se exige que tengan datos biométricos, hasta el momento eso no se estaba realizando. También la eliminación de los bonos de bienvenida, esto es muy importante porque los bonos de bienvenida funcionan como un anzuelo, están destinados a cambiar conductas y comportamientos, porque cuando vos entrás y no tenés plata, el bono de bienvenida es una plata que vos únicamente podés utilizar dentro de ese casino y que te permite a vos jugar ahí dentro. Una vez que vos empezaste a jugar, una vez que estás metido, saben que en muchos casos vas a empezar a poner plata tuya. Por eso el bono de bienvenida también se elimina como técnica de anzuelo que utilizan las casas de apuestas online. Y un punto más, entre tantos que tiene la ley, pero me parecían los más relevantes para que se entienda por qué es importante esta media sanción, es que hay una prohibición para que los empresarios del juego sean directivos de clubes. Digo, recién yo hablaba de Angelici, por ejemplo, pero hay otros también que están vinculados y juegan de los dos lados del mostrador. Bueno, la ley en caso de sancionarse prohíbe que esto pueda ir adelante. Pero, más allá de esto, que es lo más importante, insisto, lo que dice en este proyecto que tiene media sanción, también quiero hacer un breve comentario sobre dos cuestiones que me parecieron para destacar de la sesión de ayer. Uno es la vergonzante, una vez más, actitud que tuvo el PRO, que impulsó un proyecto de ley a través de la diputada Giudici a medida completamente de las empresas. Era un dictamen de minoría que finalmente, bueno, no fue el que fue tratado en el recinto. Después los diputados del PRO no dieron un quórum. Después se abstuvieron en la votación general. Me llama la atención, no tienen nada para decir, digamos, con respecto al tema. O sea, se abstienen. Eso es realmente curioso. Y, por último, parte de la bancada del PRO, en un hecho bastante escandaloso, se fue durante la votación del artículo 8, artículo que es el más importante y el que las empresas más hacían lobby para bajar, porque es de la prohibición de publicidad. Eso es lo que pasó con el PRO. Es cierto también que hubo diputados del radicalismo de Loredo, también de Evolución, también de Democracia para Siempre, varios diputados que se terminaron ausentando en la votación del artículo 8. 65 en total, vos Nico lo contabas en redes sociales hoy temprano por la mañana, son 65 diputados que cuando fueron a votar el artículo 8 se ausentaron. Es un escándalo. Realmente, uno se queda con lo positivo, que es la sanción, la media sanción, perdón, pero que 65 diputados se hayan parado en ese momento es realmente escandaloso. Y el otro punto que quería comentar también, que quedó de la sesión de ayer, es el paupérrimo desempeño de algunos diputados en un tema tan sensible, porque es un tema que está vinculado a la salud pública y a la explosión total de un fenómeno nuevo, que es la ludopatía en menores. Y allí, en ese paupérrimo desempeño, tuvieron roles destacados, por un lado, la diputada Sabrina Ajmechet, del PRO, que yo estoy convencido que no leyó el proyecto, yo escuché su alocución y estoy convencido que ni siquiera se tomó el trabajo de leer el proyecto, 16 páginas tenía, no era tan extenso, no era la ley bases. Se podían haber tomado mínimamente ese trabajo si iban a criticar el proyecto de ley. Pero escuchen, por favor, lo que decía la diputada Ajmechet. Hay que distinguir entre los adultos que ocasionalmente, de forma recreativa, eligen jugar, y aquellos que tienen una adicción. Los primeros son adultos responsables y somos liberales. El Estado no tiene por qué meterse en los comportamientos de adultos responsables. Es realmente absurdo este razonamiento porque con ese mismo criterio no tendríamos norma de tránsito porque uno apuesta a que como adulto responsable pare una esquina y frene si viene un auto por el otro costado. Pero los adultos responsables en sociedades liberales y democráticas tenemos toda una serie de reglas que tenemos que cumplir y tenemos también restricciones. Y además este proyecto de ley que tiene media sanción, por eso estoy convencido que Ajmechet no leyó el proyecto, no establece ningún tipo de prohibición para los adultos responsables que quieran jugar en casas de apuestas online. Lo que establece es una serie de restricciones para evitar el crecimiento o para reducir el crecimiento de un fenómeno que está afectando a la sociedad, que son los consumos problemáticos, que son las adicciones, y que además está inundando de esta problemática de manera novedosa en los menores. Pero no fue solamente Ajmechet quien hizo papelones, también el diputado Venegas Lynch de La Libertad Avanza. Por favor, préstenle atención a lo que dice Venegas Lynch. Ahora también en la ley se pide que se invadan las currículas con el tema de la concientización. Entonces lo tenemos con la concientización de sanidad, de la cuestión de las drogas, del juego, de los fraudes financieros, de las cosas más insólitas, incluso del tema vial también puede ser. Entonces consumimos horas cátedras y después nos preguntamos por qué los chicos no saben leer ni sumar. Es realmente delirante lo que dice el diputado Venegas Lynch porque se está oponiendo a la concientización en escuelas de la problemática de la ludopatía porque uno de los puntos de la ley es importante tenerlo en cuenta, establece toda una campaña de prevención. Claro, porque cuando ya una persona tiene una adicción se llega tarde, hay que tratar la adicción, pero la idea es prevenirla y entonces por eso el proyecto de ley consta de un montón de herramientas para intentar prevenir que los chicos, las chicas, los adolescentes y por qué no los adultos también caigan en los consumos problemáticos o en una adicción. Y para Venegas Lynch está mal que se concientice al respecto. Es un delirio sideral de solamente una mentalidad muy confundida y que no entiende evidentemente bien de qué está hablando o está tan radicalizado con su idea libertaria que la lleva al extremo a tal punto de que le parece mal que se concientice a los chicos sobre esta problemática. Digo, una cosa más para cerrar. El fenómeno está tan extendido en escuelas que allí es donde muchos de los chicos juegan, muchos de los chicos apuestan y donde los cajeros, que son chicos también, 14, 15, 16 años, 17 años, captan a chicos que apuestan. El cajero es el que está más abajo en la escala de lo que es las apuestas ilegales. Es quien toma la apuesta del chico. Y los cajeros son chicos también que están en las escuelas y están cada vez más extendidos eso. Entonces, claramente se necesita campañas de concientización y de hablar de estas problemáticas en las escuelas. Así que, irrisorio y peligroso lo de Venegas Lins, que se opone a esta concientización. Bueno, a pesar de la permeabilidad del lobby de varios diputados o de su ignorancia sobre el tema en cuestión, la buena noticia es que el proyecto tiene media sanción. También es cierto que hay una alerta ahí en el fondo porque parece que el gobierno, según contó Noe Barrera y Ligera, amenaza con vetar en caso de que se sancione la ley porque dice que altera o toca el funcionamiento de las empresas. Bueno, un delirio, esperemos que eso no pasa. Vamos a estar atentamente a lo que suceda en el Senado de la Nación cuando llegue al recinto, que esto va a ser el año que viene. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!